Hola gama youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí tenemos el Z-Blade L3 En este corto video les voy a mostrar el tamaño de almacenamiento real y de memoria RAM de este teléfono En el video pasado pronto cometí una equivocación en lo que tenía que ver con el almacenamiento Ya que le había ingresado una microSD al teléfono y eso estaba haciendo mostrar la memoria que no era Entonces para ver el almacenamiento interno real de este teléfono vamos a ingresar aquí por notificaciones Notificaciones, configuración y vamos a buscar aquí espacio de almacenamiento Aquí podemos ver realmente cuánto almacenamiento tiene este teléfono En la caja nos dice que tiene, no sé si alcanzan a ver, dice donde dice memoria Más o menos en el centro dice memoria ROM, 8 GB e MMC más 1 GB de RAM Entonces si ingresamos por el espacio de almacenamiento vamos a ver que el teléfono tiene dos espacios de almacenamiento Uno se llama almacenamiento del teléfono que me da un 2 GB disponibles Y si yo bajo y busco lo que es almacenamiento, es muy raro, dice almacenamiento interno Dice 2 GB disponibles aquí y luego si bajo dice nuevamente almacenamiento del teléfono disponible Otros 3.72 GB Esto quiere decir que tiene dos espacios de almacenamiento El primero me imagino que es el almacenamiento disponible para aplicaciones Que dice espacio total, este almacenamiento que está aquí Luego este otro almacenamiento del teléfono es disponible también para otras cosas Es muy raro pero esto me daría 4, 5, 6 GB disponibles en el teléfono Si alguien entiende bien como es esta vaina ahora lo comente Entonces voy a devolverme, ingresar a donde dice aplicaciones Aquí en aplicaciones podemos ver realmente cuánto espacio tenemos disponible para descargar aplicaciones Aquí podemos ver que son 2 GB libres para aplicaciones Esto quiere decir que las otras 4 son para de pronto tener espacio para fotos, documentos y otras cosas Pero para aplicaciones realmente son 2 Si vamos a la opción que dice en ejecución vamos a poder ver cuánta memoria RAM tenemos Aquí vemos que tenemos 262 en uso, MB en uso y 703 MB libres Esto confirma que este es un teléfono de 1 GB de RAM para el usuario Básicamente eso fue todo por este video Conclusión de las 8 GB Tenemos 6 GB para el usuario de las cuales estas 6 GB 2 son para aplicaciones, 4 para otras cosas y 1 GB de RAM No olviden suscribirse a mi canal y dejarme sus preguntas, comentarios o sugerencias Gracias